redes sociales, un video, yo nada más le voy a presentar el audio para evitar situaciones de derechos, de Felipe Calderón cuando le negó su apoyo de una cobija a una profesora en Salina Cruz, allá en Oaxaca, y es más, la trató con la punta del pie, la mandó literalmente al rancho del presidente, la chingada pues, con aquel, aquella actitud soberbia del comandante Borolas que trataba así a los pobres, con qué cara hoy los panistas lo defienden y salen a tribuna como Margarita Zavala, escuchen nada más lo que ocurrió durante el gobierno de Calderón, que veía hacia abajo a los más jodidos de México, a la perrada, a los más pobres, a nosotros, a los de a pie, a los de abajo, a los nietos de albañiles, a los albañiles, a los profesores, carajo, escuche por favor. Yo soy cobija, no recibe cobija si tiene necesidad. ¿Tú eres un empresario de oportunidades? Sí. ¿Y a qué te dedicas tú? Maestra. ¿Cuánto ganas como maestra? No creo, porque eso es mucho, mucho, quincenales, sí. O sea, ganas como ocho o nueve mil pesos al mes. Al mes. Yo la verdad no sé por qué alguien ganando, no sé, pero no sé por qué alguien ganando diez mil pesos al mes está en el programa de oportunidades. Sí, porque partimos de la buena G de la gente. Partimos de la buena G de la gente, le preguntamos cuánto gana, y si gana menos del ingreso, que son más o menos cuatro o cinco salarios mínimos, entonces la incluimos. Usted para ser incluida seguramente no dijo el ingreso verdadero que tiene, ¿eh? Así que yo con mucho gusto reviso su caso, porque el programa de oportunidades debe ser para la gente pobre. Y usted no está entre la gente más pobre de México. Gracias, gracias. Pero no por eso que dijo la presidenta, nos vamos a callar, decidir lo que queremos. Esta es su técnica, ¿no, presidente? Maestra, yo le suplico que me deje apoyar a la gente que sí lo necesita. Usted está libre de hacer toda la grilla que quiera, pero atrás de la raya que estoy trabajando, por favor. Sí lo necesita ni el gobernador que se quede también. ¿Cómo ve? Atrás de la raya que estoy trabajando. ¿Cómo puede ser posible que alguien ganando ocho mil, nueve mil pesos pida apoyo cuando él se estaba chupando cuatro y medio millones de pesos en los pinos de alcohol? ¿A poco no da coraje? Hablando de hacer coraje.